Lección 31. Estudios. Formación Profesional. Formación Profesional. Formación Profesional. Universidad. 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 Grado Universitario, Carrera Universitaria. Grado Universitario, Carrera Universitaria. Grado Universitario, Carrera Universitaria. Carrera. carrera profesional carrera profesional especialidad 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 máster máster doctorado 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 tesis doctoral tesis doctoral tesis doctoral investigación 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 proyecto 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 método 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 teoría 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 práctica 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 técnica 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 tecnología 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 matemática matemáticas The physics physics física, química, 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 biología, 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 medicina, 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 psicología, 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 sociología, 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 ciencias sociales, ciencias sociales, ciencias ambientales, ciencias ambientales, ciencias ambientales, geografía, 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 geología, 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 astronomía, 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 ingeniería, ingeniería, arquitectura, 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 arqueología, arqueología, Arqueología Antropología 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 Historia 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 Filosofía 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 Derecho 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 Política 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 Economía 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 Ciencias Empresariales Ciencias Empresariales Ciencias Empresariales Ciencias Empresariales Informática 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 Publicidad 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 Marketing 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 Diseño Gráfico Diseño Gráfico Diseño Gráfico Diseño Gráfico Relaciones Públicas Relaciones públicas. Periodismo. Periódico. Periódico. Artículo. Escritor. Traductor. Traducción. Traducción. Literatura. Literatura. Cultura. 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 Arte. 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 Comunicación. 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 gramática verbo ir pretérito imperfecto gramática verbo ir pretérito imperfecto recuerda el imperfecto equivale al imperfecto en italiano y se usa para acciones habituales o inacabadas en el pasado recuerda el imperfecto equivale al imperfecto en italiano y se usa para acciones habituales o inacabadas en el pasado el verbo ir es irregular también en imperfecto es como sigue el verbo ir es irregular también en imperfecto es como sigue yo iba tú ibas él ella eso iba usted iba yo iba tú ibas él iba ella iba eso iba usted iba iva ivas iva nosotros nosotras íbamos vosotros vosotras ibais ellos ellas iban ustedes iban nosotros nosotras íbamos vosotros vosotras ibais ellos ellas iban ustedes iban íbamos ibais iban algunos ejemplos yo iba al colegio tú ibas en tren el gato iba detrás usted iba deprisa repetimos algunos ejemplos yo iba al colegio tú ibas en tren el gato iba detrás usted iba nosotras íbamos allí vosotras íbamos allí vosotros íbais a casa ellos iban en taxi los coches iban bien ustedes iban despacio nosotras íbamos allí vosotros íbamos allí vosotros íbais a casa ellos iban en taxi los coches iban bien ustedes iban despacio práctica la biología es apasionante la biología es apasionante la biología es apasionante la ingeniería es muy difícil la ingeniería es muy difícil la ingeniería es muy difícil si quieres ser abogado tienes que estudiar derecho si quieres ser abogado tienes que estudiar derecho si quieres ser abogado tienes que estudiar derecho yo iba en bicicleta a la universidad yo iba en bicicleta a la universidad yo iba en bicicleta a la universidad íbamos a un curso de sociología los viernes íbamos a un curso de sociología los viernes no me gusta la política 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 te interesa la astronomía te interesa la astronomía te interesa la astronomía les interesa a ustedes la literatura clásica les interesa la literatura clásica les interesa la literatura clásica les interesa la literatura clásica ¿Hay un artículo interesante en el periódico hoy? ¿Hay un artículo interesante en el periódico hoy? ¿Hay un artículo interesante en el periódico hoy? El escritor iba a menudo en taxi. El escritor iba a menudo en taxi. Yo iba a estudiar economía, pero ahora prefiero trabajar. Yo iba a estudiar economía, pero ahora prefiero trabajar. Yo iba a estudiar economía, pero ahora prefiero trabajar. Mi hija es una experta en informática y marketing. Mi hija es una experta en informática y marketing. Mi hija es una experta en informática y marketing. Biblioteca de la Universidad de Salamanca, 200 kilómetros al oeste de Madrid. Es la universidad más antigua de España y una de las más antiguas en toda Europa. Biblioteca de la Universidad de Salamanca, 200 kilómetros al oeste de Madrid. Es la universidad más antigua de España y una de las más antiguas en toda Europa. Muy bien. No olvides suscribirte. No dimenticare de iscriverti.